Mami, la penga está lista Ya viene, ya viene, ya viene la penga Regando alegría para el carnaval Está muy contenta todas las pichochas La fiesta del pueblo ya va a comenzar El carnaval con la penga Nunca lo van a olvidar Porque la penga es amor Magia y fantasía, banda y tradición Aquí en mi tierra oriental La penga no morirá Porque la penga es eterna Vivirá por siempre como el carnaval Que venga, que venga, que venga la penga Gritan las peladas de la Vallivian Se ponen celosas las de la Campero Porque en la calleja se van a instalar Que linda, que alegre, que grande es la penga La mejor comparsa de nuestra ciudad Durante tres días saltarán alegre Con las mascaritas van a rematar Ya viene, ya viene, ya viene la penga Regando alegría para el carnaval Están muy contenta todas las pichochas La fiesta del pueblo ya va a comenzar El carnaval con la penga Nunca lo van a olvidar Porque la penga es amor Magia y fantasía, banda y tradición Aquí en mi tierra oriental La penga no morirá Porque la penga es eterna Vivirá por siempre como el carnaval Que venga, que venga, que venga la penga Gritan las peladas de la Vallivian Se ponen celosas las de la Campero Porque en la calleja se van a instalar Que linda, que alegre, que grande es la penga La mejor comparsa de nuestra ciudad Durante tres días saltarán alegre Con las mascaritas van a rematar La penga La penga Que venga, que venga, que venga la penga Gritan las peladas de la Vallivian Se ponen celosas las de la Campero Porque en la calleja se van a instalar Que linda, que alegre, que grande es la penga La mejor comparsa de nuestra ciudad Durante tres días saltarán alegre Con las mascaritas van a rematar Que venga, que venga, que venga, mamá Fuerza norteño Llegó la buena siembra En las tierras del norte cruceño Brota la esperanza del hombre oriental Es la nueva Bolivia que emerge Fruto del trabajo y la fertilidad Reverdecen los cañaverales La caña madura ya está pa' cortar Mil zafreros empuñan machetes Hay mucho trabajo para realizar El ingenio calienta motores De enero a diciembre no puede parar Todo minero se pone en acción Con la molienda que va a comenzar Cientos de brazos zafreros Y chatas cañeras que vienen y van Es don Roberto que sigue de pie Viendo su obra de nunca acabar Miles de socios cañeros Sumando quintales para el bienestar Alegría en el norte cruceño Pa' tener una buena cosecha En las tierras del norte cruceño Brota la esperanza del hombre oriental Es la nueva Bolivia que emerge Fruto del trabajo y la fertilidad Reverdecen los cañaverales La caña de azúcar ya está pa' cortar Mil zafreros empuñan machetes Hay mucho trabajo para realizar Es un agro sumando su esfuerzo Por más desarrollo y prosperidad Ya no hay trapiche que pueda moler Ni baila grande pa' hervir el melao Solo nos queda el recuerdo Del caldo de caña y el empanizado Siempre en la vida hay principio y final Aunque el pasado parece inmortal Hoy es presente y futuro Alcohol y bagazo, azúcar y sol Alegría, alegría, bailando nuestro taquirari Tierra bendita de gran promisión A voz te canto con todo mi amor Porque sos viento y sos lluvia Sudor y semilla sos agua y dulzor Tierra bendita de gran promisión A voz te canto con todo mi amor Porque sos viento y sos lluvia Sudor y semilla sos agua y dulzor Sin, falla que đoja, bailando nuestro taquir Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A bailar el brincao! A mí me gusta bailar, cuando quiero divertirme A mí me gusta gozar, me gusta brincar, no puedo tuirme No importa con quién yo bailo, lo que quiero es alegrarme Con una flaca, una gorda, una choca, una negra, yo quiero casarme Por eso bailo brincao, 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 hasta calentarme Mejor si estoy bien chupao, 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 para enamorarme Brinco para adelante, brinco para atrás, mano en las caderas, te calienta más Brinco para adelante, brinco para atrás, mano en las orejas, me calienta más Por eso bailo brincao, 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 hasta calentarme Mejor si estoy bien chupao, 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 para enamorarme Por eso bailo brincao, 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 hasta calentarme Mejor si estoy bien chupao, 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 para enamorarme A mi me gusta bailar, cuando quiero divertirme A mi me gusta gozar, me gusta brincar, no puedo atullirme No importa con quien yo bailo, lo que quiero es alegrarme Con una flaca, una gorda, una choca, una negra, yo quiero casarme Por eso bailo brincao, 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 hasta calentarme Mejor si estoy bien chupao, 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 para enamorarme Por eso bailo brincao, 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 hasta calentarme Mejor si estoy bien chupao, 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 para enamorarme Brinco pa' adelante, brinco pa' atrás Mano en la colita, te calienta más Brinco para adelante, brinco para atrás Mano en las peponas, me calienta más Por eso bailo brincao, brincao, brincao Hasta calentarme, mejor si estoy bien chupao Chupao, chupao, para enamorarme Por eso bailo brincao, brincao, brincao Hasta calentarme, mejor si estoy bien chupao Chupao, chupao, para enamorarme Brinco para adelante, brinco para atrás Mano en la mellota, me calienta más Brinco para adelante, brinco para atrás Mano en la colita, ya me gusta más Por eso bailo brincao, brincao, brincao Hasta calentarme, mejor si estoy bien chupao Chupao, chupao, para enamorarme Por eso bailo brincao, brincao, brincao Hasta calentarme, mejor si estoy bien chupao Chupao, chupao, para enamorarme Vamos chicas, a mover el esqueleto Baila, chichichí, salta junto a tres Juega, brincao Baila, salta, juega, brincao Ahí, arriba, todo el mundo A bailar en la brinca, brincao El pueblo vive, la gente siente Que este verano el carnaval es más caliente El pueblo vive, la gente siente Que la alegría en Santa Cruz está presente Todos olvidaremos la tristeza Abriéndole las puertas al amor Para que la violencia ya no exista Y en nuestra fiesta Y en nuestra fiesta reina la diversión ¡Sí! Baila y brinca, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama Baila y brinca, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama El pueblo vive, la gente siente Que este verano el carnaval es más caliente El pueblo vive, la gente siente Que la alegría en Santa Cruz está presente Baila y brinca, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama Baila y brinca, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama Todos olvidaremos la tristeza Abriéndole las penas, abriéndole las puertas Abriéndole las puertas al amor Para que la violencia ya no exista Y en nuestra fiesta reina la diversión ¡Sí! Baila y brinca, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama Baila y brinca, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama Así chicas, abriendo las caleritas Tomándose la colita y saludando de mañanita Baila, chichichi, salta, un, dos, tres Juega, brincao, muévete con ganas Brincao, muévete con ganas Baila, chichichi, salta, un, dos, tres Juega, brincao, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama Baila, brincao, brincao, muévete con ganas Olvida las penas, que el amor me llama ¡Vamos! ¡Que se acaba! ¡Brincao, brincao! ¡Alegría! ¡Arriba, todo el mundo! Baila Oye, vení bailar ¡Alegrate con la magia del brincado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! 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 Ya se acabó la novena de Doña Castulia en la catedral Se terminaron los rezos y los coqueteos que vengo al altar Marilín volvió a su pueblo con sus familiares de Luz de Grescón Yo me quedé enamorado soñando con ella y sufriendo un montón Pero dispuesto a buscarla para conquistarla y brindarle mi amor ¡Chalala, chalala, 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 chalala. Bandingo del dedo Cuando llegué a su portón Me acerqué, echó el poqueto Sin darme cuenta que a un lado Estaba parado Don Feli Soleto Don Feli Soleto Don Feli Soleto Présteme la suger No se la presto No se la presto Porque me la echa a perder Don Feli Soleto Don Feli Soleto Présteme la suger No se la presto No se la presto Porque me la echa a perder Cuando llegué a su portón Me acerqué, echó el poqueto Sin darme cuenta que a un lado Estaba parado Don Feli Soleto El viejo me arrinconó Pidiéndome explicaciones Después me hizo temblar Con su pistolón Y un par de matones Ay, le puse pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Huyendo ligero Que no me vaya a matar Pa' atrás, pa' atrás Ese bandolero Ay, le puse pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Huyendo ligero Que no me vaya a plantar Tiro nomás Aquí en el trasero Chalala Chalala Don Feli Soleto Don Feli Soleto Présteme la suger No se la presto No se la presto Porque me la echa a perder Don Feli Soleto Don Feli Soleto Présteme la suger No se la presto No se la presto Porque me la echa a perder Don Feli Soleto Don Feli Soleto Présteme la marilín No se la presto No se la presto Porque me la echa a chinchín Don Feli Soleto Don Feli Soleto Présteme la marilín No se la presto No se la presto Porque me la echa a chinchín No se la presto No se la presto Porque me la echa a chinchín Chalala 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 La, 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 la Oye, vamos a bailar la magia del brincao A bailar, a bailar brincao A gozar la magia del brincao Oye, que feliz me siento Cuando yo bailo el brincao Pongo todo en movimiento Y me vuelvo a ropa al dao Es un ritmo saleroso Contagioso y sensual Es un baile que enloquece Es la magia del brincao Con los brazos hacia arriba Dando saltos sin parar Meneando la colpita Seguro te va a gustar Yo quiero un brincao Comprate un brincao Tocate el brincao Comete un brincao Bailemos brincao Me compro un brincao Yo quiero un brincao Me encanta el brincao Un, dos, tres Brinquito al revés Tres, dos, uno Brincao ninguno Un, dos, tres Saltando en un pie Tres, dos, uno Ahora te vacuno Nena, sigue la alegría Con crema y cacao Comete un brincao A bailar, a bailar brincao A gozar La magia del brincao Nena, la temperatura Sube y sube sin parar Y si no me das un beso Algo me puede pasar Este ritmo saleroso Contagioso y sensual Es un baile que enloquece Es la magia del brincao Con los brazos Hacia arriba Dando saltos Sin parar Meneando La colita seguro La colita seguro Te va a gustar Yo quiero un brincao 1, 2, 1, brincao ninguno, 1, 2, 3, saltando en un pie, 1, 3, 2, 1, ahora te vacuno. A bailar, a bailar brincao, a gozar la magia del brincao. Pueden decirme que soy soberbio, porque en amores no tengo rival. No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval. Voy por el mundo alegre y libre, haciendo versos para conquistar. Siempre buscando nuevos amores, porque la vida se hizo para amar. Siempre buscando nuevos amores, porque la vida se hizo para amar. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, voy a entregarme a las tres por igual. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Son tan macanudas, que me las llevo por el arenal. Así soberbio, pero querido. Pueden decirme que soy soberbio, porque en amores no tengo rival. No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval. Voy por el mundo alegre y libre, haciendo versos para conquistar. Siempre buscando nuevos amores, porque la vida se hizo para amar. Siempre buscando nuevos amores, porque la vida se hizo para amar. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, voy a entregarme a las tres por igual. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Son tan macanudas, que me las llevo por el arenal. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, voy a entregarme a las tres por igual. Tengo tres cortejas, pa' divertirme en este carnaval. Son tan macanudas, que me las llevo por el arenal. Son tan macanudas, que me las llevo por el arenal. Ya se acabó la peguita, en la que tanto me leo. Ahora ya tiene platita, como pa' no trabajar. Fueron años generosos, de coimajal por mayor. De ser un pinche empleado, llego a ser un gran señor. Ay, qué tristeza, qué desolación, sin el partido en la coalición. No hay pa' los tragos, ni pa'l músico, ni pa'l chicharrón. Qué triste es la oposición. Hay que olvidarse de la diversión y ajustarse el cinturón. Qué lindo es administrar. A la aduana la hizo temblar, y a la renta reventar. Jefe, jefe, no se olvide de mi comisión. Mita y mita, sí señor. Se acercan las elecciones, y hay que ganar o empatar. Por qué el partido no aguanta, más tiempo sin ordeñar. Por las penurias vividas, sufriendo sin el poder. Ya anda afilando las puñas, pa' cuando toque volver. Ay, qué amargura, qué desolación. Sin el partido, en la coalición. No hay pa' los tragos, ni pa'l músico, ni pa'l chicharrón. Qué triste es ser perdedor. Aunque le griten, sos un vividor, se va con el ganador. Ah, y babá, no te vengas. Aquí tenemos de tu condición, hasta pa' la exportación. Compadre, socio, no se olviden, que la olla es grande. De ahí, comemos todo. Con mucha pena y con toda razón, son los primeros en la corrupción. El pueblo grita con indignación. Fuera, primo, arriba va, no te vengas. Con tus cuarenta ladrones acá, que de hambre te morirás. Ah, y babá, quédate allá. Aquí tenemos de tu condición, hasta pa' la exportación. Ay, compadrito, se acabó la peguita. Pero cuando nos toque, le damos con tu ti. Ay, compadrito, se acabó la peguita. Por el cantor de tu mirar, pelada linda te quise amar. Con la elegancia de tu andar, rumbo al pauro te vi pasar. Con tu tinaja de ilusión, calmaste toda mi sed de amar. Ameta una, ameta una, pelada linda, ameta una. Vení pa' acá, vení pa' acá. Pelada linda, ameta una. No me negué, tu buen querer, cambita linda, tú eres mi amor. Te haré feliz, en mi yucal, bajo la sombra de un tarumá. Decime sí, cambita en flor, que todo, todo será pa' vos. Ameta una, ameta una, pelada linda, ameta una. Vení pa' acá, vení pa' acá, pelada linda, ameta una. Por el cantor de tu mirar, pelada linda te quise amar. Con la elegancia de tu andar, rumbo al pauro te vi pasar. Con tu tinaja de ilusión, calmaste toda mi sed de amar. Ameta una, ameta una, pelada linda, ameta una. Vení pa' acá, vení pa' acá, pelada linda, ameta una. No me negué, tu buen querer, cambita linda, tú eres mi amor. Te haré feliz, en mi yucal, bajo la sombra de un tarumá. Decime sí, cambita en flor, que todo, todo será pa' vos. Ameta una, ameta una, pelada linda, ameta una. Vení pa' acá, vení pa' acá, pelada linda, ameta una. Arriba, todo mundo. Mi tía tenía un bichito, un bichito muy peludo, que por tener barba larga, le decían el barbudo. El pobre no tenía dientes, era ciego, sordo y mudo, y si alguien lo molestaba, se hacía hasta tartamudo. Por eso mi tía decía, los coches en al barbudo, porque cuando éste se enoja, se lo come a todos crudos. Ay tía, como me gusta, jugar con el melenudo, hacer como el peluquero, pa' desbuntarle los rulos. Barbudo, peludo, barbudo, peludo. No cochen, no cochen al barbudo, no lo toquen, no lo soben, por favor, porque cuando éste bichito se calienta, se derrite y no siente ni el dolor. ¡Este bichito! ¡Este bichito! ¡Este bichito! ¡Este bichito! ¡A ver, a ver! ¡Agarre gaseta divór! Mi tía tenía un bichito, un bichito muy peludo Que por tener barba larga, le decían el barbudo El pobre no tenía dientes, era ciego, sordo y mudo Y si alguien lo molestaba, se hacía hasta tartamudo Por eso mi tía decía, los coches en al barbudo Porque cuando este se enoja, se lo come a todos crudos Ay tía como me gusta, jugar con el melenudo Hacer como el peluquero, pa' despuntarle los rulos Barbudo Peludo Barbudo Peludo No cochen, no cochen al barbudo No lo toquen, no lo sobe el botón Porque cuando este bichito se calienta Se derrite y no siente ni el dolor No cochen, no cochen al barbudo No lo toquen, no lo sobe el botón Porque cuando este bichito se calienta Se derrite y no siente ni el dolor Peludo Hey! Hey! Uh! Uh! Balbudo Peludo Balbudo Peludo Peludo Fuerza cachafase ¡Viva el carnaval! Soy un camba sosegao, soy un cachafá Y me vuelvo a rofaldau, más pa'l carnaval No es más que llegue la fiesta grande pa' echarme a perder No es más que escuche tronar la banda pa' echarme a ganar ¿A dónde estará? ¿Por dónde andará? Aquella morena que me enamoró, cuanto quisiera volverla a encontrar Para darle todo de amor, somos pa'l carnaval, trago dominó, banda y mojazón Somos pa'l carnaval, alegría, luz, amor y amistad Cachafácele, a bailar, cachafácele, a brincar, cachafácele, a cantar ¡Viva el carnaval! Todo cambia en Santa Cruz Cuando llega el carnaval, todo es fiesta ¡Viva el carnaval! Hay alegría, hay amistad Todo es amor Es carnaval Hay alegría Hay amistad Todo es amor Viva el carnaval Viva el carnaval Llegó la alegría, llegó la amistad Se fueron las penas, llegó el carnaval Llegó la alegría, llegó la amistad Se fueron las penas, viva el carnaval ¡Buenza cachafácele! ¡Hasta con ti los morocos! Soy un campa sosegao, soy un cachafá Y me vuelvo a rofaldau, más pa'l carnaval No es más que llegue la fiesta grande pa' echarme a perder No es más que escuche tronar la banda pa' echarme a ganar ¿A dónde estará? ¿Por dónde andará? Aquella morena que me enamoró Cuánto quisiera volverla a encontrar Para darle todo mi amor Ya se acabaron las penas, también la yaquera Llegó el carnaval Hay que olvidar los dolores, los viejos amores Llegó el carnaval Cachafácele A bailar Cachafácele A brincar Cachafácele A cantar Viva el carnaval Todo cambia En Santa Cruz Cuando llega El carnaval Todo es fiesta En Santa Cruz Viva el carnaval Hay alegría Hay amistad Todo es amor Es carnaval Hay alegría Hay amistad Todo es amor Viva el carnaval Llegó la alegría Llegó la amistad Se fueron las penas Llegó el carnaval Llegó la alegría Llegó la amistad Se fueron las penas Viva el carnaval Fuerza Cachafácele Alegría Amor De amistad Viva el carnaval Arriba Ya me voy apurado Palafrater Me espera un buen trago Guitarra y billar Mi mujer se ha quedado Muy tranquila Pues sabe que vuelvo Antes de aclarar Allá están mis amigos De siempre Riendo y cantando Gozando al charlar Recordando las viejas historias De amores furtivos Que no volverán Evocando Murillo Entrevero Y mil aventuras De nunca acabar Todo en la frater Se vuelve informal Cuando llega el carnaval Con la casaca Cuota y disfraz Y la banda Pa' probar Es la comparsa Que empieza a vivir Junto a la fraternidad Somos fraternos A carta Cabal Unidos Hasta el final Alegría 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 De los campas En la fiesta De la tradición El domingo Hay churrasco En la frater Hay música Hay fútbol Para festejar Estoy yendo Con toda mi tropa Incluida mi suegra Por si hay que rezar La tambora Calienta el ambiente Ya suena el conjunto Todos a bailar Es la fiesta De chicos y grandes Encuentro de amigos Que saben amar Es la frater Que cumple otro año Reuniendo a sus socios En fraternidad Todo en la frater Se vuelve informal Cuando llega el carnaval Con la casaca Cuota y disfraz Y la banda Pa' probar Es la comparsa Que empieza a vivir Junto a la fraternidad Somos fraternos A carta Cabal Unidos Hasta el final Todo en la frater Se vuelve informal Cuando llega el carnaval Con la casaca Cuota y disfraz Y la banda Pa' probar Es la comparsa Que empieza a vivir Junto a la fraternidad Somos fraternos A carta Cabal Unidos Hasta el final Música Música Llegaron los paicos Y las paixitas A bailar Me vuelvo a mi tierra colorada Pa' ver si me encuentro Pa' ver si me encuentro Con mi viejo amor Es una paiquita chiquitana Tan tierna y risueña Como un pica flor Quise probar Quise probar suerte Quise probar suerte Si señor Y me vine pa' la capital Ahora he comprobado Que es mejor Cuidar mi paguichi Plantar mi yucal Nunca he podido olvidar Ahora he comprobado Que es mejor Cuidar mi paguichi Plantar mi yucal Nunca he podido Yo olvidar Solo la pantita natural De mi paiquita chiquitana Tan dulce y lozana Agua de manantial De mi paiquita chiquitana Tan dulce y lozana Agua de manantial Vamos esos paicos chiquitanos Y esas paiquitas Moviendo la cinturita Música Me vuelvo a mi tierra colorada Pa' ver si me encuentro Con mi viejo amor Es una paiquita chiquitana Tan tierna y risueña Como un pica flor Quise probar suerte Si señor Y me vine pa' la capital Ahora he comprobado Que es mejor Cuidar mi paguichi Plantar mi yucal Ahora he comprobado Que es mejor Cuidar mi paguichi Plantar mi yucal Nunca he podido Yo olvidar Solo la pantita natural De mi paiquita chiquitana Tan dulce y lozana Agua de manantial De mi paiquita chiquitana Tan dulce y lozana Agua de manantial Bueno patrón Me disculpa Pero me vuelvo Pa' mi pueblo Allá mi tierra chiquitana A bailar mi jovenita ¡Viva Música! Música ¡Fuerza, campo! ¡Fuerza, campo! ¡Todo mundo a bailar este enganchado de tan gara! Esta es mi tierra camba, mi bella Santa Cruz Aquí nací, aquí crecí y aquí me voy a morir Su llanura encantada, de mágico esplendor Cielos azules, ardientes soles y fragancia tropical Cálida brisa, noche estrellada, serena tal aclarar Nací en Santa Cruz Cuando era un pueblo pobre y feliz, igual que un turbio Llegó el progreso sin preguntar, crecí en Santa Cruz Cuando mi pueblo se hizo ciudad, el pirañé de los domingos en la plaza principal Los carnavales, un bulicito con la banda todo dar Cambio Santa Cruz Cambio Santa Cruz Poco ha quedado pa' recordar Ya no hay retretas, ni hay medias puertas, ni culipí pa' tomar Y pese a todo, aquí me quedo y aquí me van a enterrar Así, la alegría de mi pueblo Lo que no soy sonso me acerqué, y le dije hola para ver Si la pelada contestaba el saludo animando a mi pobre corazón Ella entonces dijo la que tal Que por aquí por más allá Que por aquí por más allá Charle que te charle, de repente la besé Y sus labios rojos dulces casi me hacen desmayar Suspirándome miro y entonces piqué lente Y besito aquí, besito allá, te llame enamoré Hoy llevo mi corazón, bien llenito de pasión Y besito aquí, besito allá, te llame enamoré Hoy llevo mi corazón, bien llenito de pasión A ver las peladillas, a bailar la música de amor Vengan las mozas, vengan a bailar En esta ronda plena de emoción Porque la vida se hizo para amar Y todas las cruceñas tienen corazón Vengan las mozas, vengan a bailar En esta ronda plena de emoción Porque la vida se hizo para amar Y todas las cruceñas tienen corazón Bailaremos sí, con una tamborita pintada de color Repitiendo así, que nuestro taquirari es música de amor Bailaremos sí, con una tamborita pintada de color Repitiendo así, que nuestro taquirari es música de amor Bacán, bacán, seré yo hasta el fin Aunque la gente hable de mí Porque no pienso nunca cambiar Pues siendo así, yo soy feliz Criollita de mi amor Criollita de mi amor Siempre te de querer Porque un bacán como yo No te puede perder Vivo muy contento con mi afán De vivir la vida de bacán Pero cuando más me siento así Es viendo llegar el carnaval En este milenio en carnaval Aunque esté afaltada la ciudad Alevosamente y sin parar Haremos la fiesta un bacanal Bacán, bacán, seré yo hasta el fin Aunque la gente hable de mí Porque no pienso nunca cambiar Pues siendo así, yo soy feliz Buen sabaduraje Amigo, hasta el final Bánuraje siempre hasta el final De la vida y del carnaval Nos juntamos para festejar Nuestra fiesta más tradicional De la dinga voz de guapurú Por tu dulzura te canto esta canción Que mi comparsa te brinda con amor Un taquirari que alegra el corazón Vamos bailando, vamos bailar Vamos buscando otro amor Que sin amores no se vive bien Cuando son muchos se vive mejor Los madulaques no tienen rival Cuando se trata de amar Bacán, bacán, seré yo hasta el fin Aunque la gente hable de mí Porque no pienso nunca cambiar Pues siendo así, yo soy feliz Bacán, bacán, seré yo hasta el fin Aunque la gente hable de mí Porque no pienso nunca cambiar Pues siendo así, yo soy feliz ¡Arriba cruceño! ¡A nos sale el carnaval! ¡Viva Santa Cruz!